Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Mundo Agro, el primer programa agrícola por las pantallas de Canal Local. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, canallocal.cl también estamos transmitiendo, también nos pueden encontrar en Cable Mundo y Mundo Go al alcance de todos y nos pueden encontrar en la señal 793 y 1 de la señal HD. El día de hoy vamos a conversar distintos temas atingentes a la agricultura local, puntualmente vamos a hablar de fertilizantes naturales, también vamos a conversar sobre fruticultura sustentable en la región de Valparaíso y algunos titulares que fueron contingentes estas últimas semanas, así que quédense en la transmisión porque se va a poner muy interesante. Vamos a una pequeña pausa para luego comenzar con el primer tema que nos toca el día de hoy y vamos a presentar a nuestra invitada que también está con nosotros acá. Ya estamos de vuelta a este programa, recordemos que es patrocinado por CENIX Internet Rural, llevando conectividad a todos los lugares de la comuna, y también Vidal Calin, agua premium de PH8 desde Limache para toda la región. Y bueno, ya comenzamos con el primer tema el día de hoy que es fertilizantes naturales y para eso alguien que nos puede contar mucho mejor acerca de esta temática es aquí la invitada el día de hoy, Irene Yuvetic, ¿lo pronuncié bien? Muy bien. Hola Catalina, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar de un fertilizante natural, Bermis, que tiene todas las cualidades que un productor y el agrícola necesitan. Perfecto. Así que estamos aquí para aclarar las dudas y para que las personas nos vayan conociendo. Perfecto, pero para introducir a Bermis es un producto fertilizante de humus en base a la hombría californiana, ¿no es cierto? 100% natural y entre sus muchas funciones se encuentra fortalecer a la planta, mejorar el rendimiento de la producción, eliminar toxinas, disminuye el contagio de enfermedades entre las plantas, entre otras muchas cosas, ¿no es cierto? Que me imagino que Irene nos va a poder contar en el episodio de hoy. Pero cuéntanos cómo surgió Bermis, ¿qué significa Bermis? Mira, Bermis surgió hace muchos, muchos años atrás, se los voy a contar cortito porque es una historia un poquito larga. En los campos de la quinta región no había una buena producción, no había un suelo bueno. Entonces toda la parte agrícola, las personas no tenían buena cosecha, para decirlo, los frutos no daban como correspondía. Y dentro de una de las conversaciones, que fue la persona que inventó este producto, que se llama Christian Velázquez, tuvo un encuentro con una joven de más o menos 17, 18 años, y le dice, ¿cuál es tu agobio? Entonces le cuenta el problema que había en la tierra, en el campo, entonces le dice, mira, es muy fácil, a lo mejor puedes solucionar tu tema. Estudia, le dijo, y haz todo lo que es el compost y la parte de lombriz californiana. Él como es filósofo. Ah, filósofo también. Sí, es que estudió filosofía en la católica. Ah, qué bien. Y él se metió de lleno en esto y empezó a hacer todo este proceso hace más de 20 años. Perfecto. Y con los estudios, su campo empezó a florecer, a florecer, a tener todo verde, porque en realidad cuando uno ingresa es un mergel. Para hacerla corta, después de muchos años, desde que este campo empezó a hacer verde, a tener buena cosecha, buenos frutos, de muy buen olor, sabor. Claro. Porque el producto trabaja la parte organoléptica. Los vecinos, los amigos empezaron a pedirle, oye, tú qué ocupas, qué fertilizante, qué haces, esto, lo otro. Entonces le dijo, yo ocupo un producto propio que he creado para mi campo y así nació Vermis. ¿Qué quiero mostrarles? Aquí tengo un envase. Perfecto. ¿Y qué formato es? ¿Solamente venden en ese formato o en grandes cantidades? Nosotros vendemos casi siempre a granel y al por mayor. Ah, perfecto. Ya, porque vendemos en los campos. Ahora las personas que tienen jardines, nosotros vendemos formatos de un litro o de 20 litros. Perfecto. Tú mencionaste algo que era organoléptico. ¿Qué significa eso? Organoléptico. El producto trabaja la parte organoléptica. Eso que significa, trabaja el olor del fruto, el sabor y la parte del calibre. Entonces cuando tú, un ejemplo, tú vas a sacar una mandarina, una manzana, tú tomas el aroma y es un olor increíble, es olor a manzana. No es como cuando tú compras una fruta que viene congela o viene producida por productos químicos con pesticidas, que no tiene ni sabor ni olor y aparte te hace mal en tu interior. Ahí estamos viendo un video, ¿no es cierto? De la aplicación de este fertilizante. Sí, ahí estoy yo. Ahí estamos foliando el árbol. Ah, perfecto. Estamos haciendo... ¿Y esto se pone en la base del árbol o cómo es su aplicación? Es que tiene diferentes aplicaciones, depende de lo que tú necesites. Perfecto. Ya, se puede foliar, se puede hacer por endoterapia o se puede hacer por fertilización, que es lo que es el recadillo. Ya. Ya, ahí donde estaban mostrando era por foliación. Eso es muy bueno en la parte cuando antes de que el árbol empiece a salir su brote, aplicarlo. ¿Por qué? Porque hay menos abortos en la planta. Claro. ¿Te fijas? Entonces después el árbol está lleno de brote, el árbol al final se carga completamente, no solamente una parte, y se puede ocupar durante todo el año. En la parte de la endoterapia, es que esto es muy interesante y muy entretenido. No sé si, bueno, en algún momento van a mostrar la jeringa. La endoterapia, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Es como darle una neurobionta al árbol. Ya, perfecto. Entonces se carga completo. Ahí lo están mostrando. Entonces el árbol se recupera. Un árbol enfermo, que tenga a lo mejor alguna pesta, alguna cosa, se puede recuperar bien, con un buen tratamiento. Obviamente si es un árbol que está ya dañadísimo, no hacemos milagro. Sí, pero por ejemplo, vermis, ¿funciona mejor como de uso preventivo o ya cuando el daño ya está hecho? No, es que cuando el daño ya está hecho, lo mismo cuando una persona va al médico y tiene cáncer. Claro. Tú lo puedes mantener, pero ya no. Siempre es mejor trabajar la tierra, trabajar cuando el árbol va creciendo, cuando la hortaliza va creciendo y cuando los árboles ya están viejitos, uno con la endoterapia te los puedes revitalizar. Y pueden seguir viviendo y dando mucho más fruto. Pero cuando un árbol está enfermo con una enfermedad X, es diferente. Entonces hay que dejarlo bien claro. Sí, sí. Pero la endoterapia es muy muy buena. Piensa que la endoterapia que nosotros hemos hecho, las hortalizas de tomate, han salido tomates de 400, 500 gramos y las paltas también muy muy grandes, de 334, 340 el gramaje. Y con un olor y un sabor maravilloso. Imagínate. ¿Por qué? Porque es todo natural. Nosotros no ocupamos ni pesticidas, ni químicos, nada. Perfecto. Y es cierto, bueno, además de tener todos estos beneficios que tú mencionabas, que es amigable con el medio ambiente. Totalmente. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un fertilizante que sí utiliza químicos a vermis en este caso? Mira, te lo voy a decir súper fácil. Sí. Cuando tú empiezas a ocupar vermis en el suelo, en la tierra, solamente aplicarlo, no sabes qué vas a plantar, si flores, si hortalizas, o quieres plantar un arbolito, está en tu casa. Con el tiempo tú te vas a dar cuenta que llegan las lombrices, los gusanitos, los chanchitos. Con los químicos eso se elimina porque realmente lo que pasa con nuestro producto vermis es que vuelve a la vida. Nosotros recuperamos la primera capa del suelo. Entonces vuelve la vida y la naturaleza a surgir de la tierra. Con los productos químicos, los pesticidas, eso es inerte. Me imagino. Claro, de ser totalmente nocivo para toda la tierra que está ahí. Y para nosotros como seres humanos, porque nosotros también practicamos mucho y hablamos de la salud. Y la salud, ¿qué es lo que es lo importante? Es lo que uno ingiere. Claro. Ya como tú decías, lo preventivo. Entonces si tú ingieres alimentos sanos, libres de pesticidas y de químicos, tu cuerpo va a estar mejor. Siempre doy un ejemplo que me pasó con un productor que le vendía a Junge. Ya. Entonces yo me dice, abre el refrigerador, yo abre el refrigerador, puros pesticidas. Entonces me dice, yo la verdad me dice, yo ya no quiero más eso porque cuando los niños me dicen, ay vamos a comer sano. Y la verdad no es sano, es puro químico. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia de tener un país sano, un país libre de contaminantes, especialmente los pesticidas que son muy malos, que los niños coman de manera saludable y los adultos también. Porque si tú te vas a comer un tomate, una lechuguita, tú juras que estás comiendo sano. Claro. Pero tú no sabes en realidad con qué la están fertilizando. Entonces nosotros llamamos a que las personas tomen conciencia y ocupen productos totalmente naturales. Perfecto. Y por ejemplo, como ese ejemplo, me imagino que deben haber muchos más. Pero cómo ha sido en general el efecto que ha tenido Vermis en la región de Valparaíso, porque igual es una región bastante rural, ¿no es cierto?, que tiene mucho campo. Y sequía, acuérdate. Y sequía también, que es un tema súper relevante. Pero, ¿cómo ha sido la distribución de Vermis, los resultados que ha tenido la gente? Las personas que nos han ido conociendo, porque siempre se hacen ensayos en los campos. Perfecto. Y ahí después empiezan ya a tener mayor cantidad de pedidos, como se dice. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te quiero hablar un poquito de la sequía. El producto mantiene la humedad del suelo. Entonces tú requieres menos agua para tus cultivos. Perfecto. ¿Ya? Y dentro del tiempo, porque tú no puedes probar un producto, especialmente si es natural y que tenga efectividad inmediata. Tú tienes que darle un proceso. Por lo menos un mes, dos meses, tres meses. Y si ya llevas más tiempo, tú vas a ver realmente las propiedades y las bondades del producto. Y nos ha ido bastante, bastante bien. Fíjate que estamos acá en la quinta región, en muchos lugares, en campos, también en parte de casa, en jardines, en sitios urbanos, porque hay departamentos también que hemos enseñado a las personas a hacer su cultivo urbano. Y estamos ya en la sexta región, en la cuarta región, y tenemos algunos pedidos también que son para la zona austral. Y ahí también estamos muy contentos porque el producto ha trabajado muy bien con las bajas, bajas temperaturas. Me imagino porque ya son condiciones totalmente distintas. Extremas. Claro. Qué bueno ver que tengan este despliegue en todo Chile. O sea, ojalá que pronto se vaya a otras muchas regiones. En todas. En todas, idealmente. Así que, qué bien. Y, por ejemplo, ¿cuáles han sido los beneficios que han descubierto al utilizar vermis a largo plazo? Porque me imagino que ya, idealmente, se ocupa para un fin, ¿no es cierto? Sí. Pero luego uno se va dando cuenta que aparecen muchos otros beneficios que no se esperaban, claro. Mira, para contarle un poco nosotros a la teleaudiencia, vermis lo que hace es nutrir, ¿ya? Nutrir la planta, nutrir los árboles, nutrir el suelo. Entonces, lo que hemos descubierto con los años, con el tiempo, es que no existen plagas cuando uno trabaja con vermis. ¿Por qué? Porque la nutrición de la planta está fortalecida. Es como cuando alguien te estornuda y tu sistema inmune está sano, saludable, el resfrio como que pasa por el lado. Entonces, las plagas se empiezan ahí porque no tienen de dónde alimentarse. Trabajamos en ensayos con polilla, con la conchuela, con el bichito rojo y se fueron eliminando. Ah, qué bien. Pero uno los mata, simplemente se retira. Los aleja. Los aleja, exactamente. Otra de las bondades que fuimos descubriendo con los campos que nosotros trabajamos, con las grandes heladas, el producto protege de la helada. Entonces, ya íbamos tres temporadas trabajando con heladas y sí los árboles se mantienen sanos. Se pueden quemar alguna que otra hoja por encima, pero en sí todo el árbol, por dentro todo lo que es el fruto y la parte interna del árbol está intacta. Y qué otra onda más, que te la dije hace un rato atrás, es que mantiene la humedad de los suelos. Entonces, necesitas menos agua. Perfecto. Irene, y bueno, como Vermis, ¿no han pensado en potenciar todas estas otras cualidades? Quizás investigar un poco más o hacer, bueno, potenciarlo, como digo. En eso estamos. En esa tanque. Sí, sí, sí. ¿Y de qué se trata todo ese proceso? Es todo diferente porque tienen que hacer investigaciones, tienen que ir al laboratorio, tienen que hacer estudios también porque hay parte también de investigadora y los procesos no son cortos, son largos. Sí, me imagino. Entonces, siempre se está trabajando sobre el producto y certificando que todo lo que uno entrega sea lo mismo que se, lo que uno produce, perdón, lo mismo que se entrega al cliente. Ah, entonces, bueno, esperemos que próximamente podamos tener Vermis con otras muchas variables, ¿no es cierto? Bueno, tenemos, también tenemos Vermis sólido. Ah, ya, qué bien. Sí, que es un producto de tierra, netamente, que nosotros le llamamos sólido, Vermis sólido. ¿Y cuáles son los formatos que tienen para Vermis? ¿Cómo lo distribuyen? Además de, bueno, las botellitas. Sí, las botellitas que tiene ahí. Bueno, nosotros como somos, ¿cómo se llama? Nosotros como somos productores, vendemos a granel y al por mayor. Entonces, ¿qué pasa? Con estanques de 5.000 litros se llevan a un campo, se hace el vacío. El vacío y se retorna. ¿Y se hace eso lo que, bueno, ese no, pero hace un rato te estaba mostrando el té? Lo que pasa es que aquí está, ella está explicando en este video, ¿cómo se hace la endoterapia? Sí, con las jeringas, que no estaba comentando hace un rato atrás. Con las jeringas. Entonces, la endoterapia se ocupa mucho menos producto, tú más o menos por árbol son 40 CC que tú ocupas por árbol, porque por jeringa son más o menos 10 CC. Ah, perfecto. ¿Ya? Y depende del árbol, porque es un árbol como ese que es más pequeño con 4, porque si es un árbol grande, antiguo, con un tronco gigante, tendrían que ser más jeringa. Irene, te voy a cortar ahí porque está súper interesante todo, pero en un ratito más vamos a volver, porque ahora vamos con un titular de una noticia contingente de esta semana. Así que vamos con eso y luego volvemos a conversar con Irene. El Ministerio de Agricultura implementará el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria para asegurar el material genético patrimonial en semillas y razas. Con esto, se busca preservar el uso de recursos genéticos vegetales y animales en la agricultura, con el objetivo de resguardar semillas y razas con la asesoría del Instituto de Investigación Agropecuaria para fomentar la soberanía alimentaria en el territorio. Con el Plan Nacional de Resguardo de Semillas y Razas para la Soberanía Alimentaria, se espera dar protección legal al material vegetal de uso tradicional e ingresarlo a la red de bancos que administra INIA, apoyando su uso entre la agricultura familiar campesina y los pueblos originarios, con el traspaso de semillas rescatadas. Además, se busca que esta política pública se traduzca en programas permanentes de formación campesina. Esta iniciativa contempla una inversión estimada sobre los 8.000 millones de pesos y comenzará a implementarse en el año 2023. Algunas de sus metas son capacitar a 1.000 productores y productoras para el año 2025 e identificar y proteger las variedades tradicionales de todas las regiones agrícolas de Chile. Y estamos de vuelta en este segundo bloque con Irene, con Bermis, que es un fertilizante natural. Ya hemos estado hablando un rato al respecto, pero vamos a seguir indagando sobre los efectos benéficos, ¿no es cierto?, que tiene para todos los campos agrícolas en los que se ha aplicado. Y te quería consultar un poco, ¿cuál es el proceso de creación de este fertilizante? Sabemos que, bueno, es humo, biolombriz californiana, pero además ocupa productos compostables. ¿Cómo es todo esto? Todos los desechos del campo, naturales obviamente, se van a este compostaje a través de la... Trabajando con la lombriz californiana. Sí. Y tiene otros procesos más también de seguido de luz y todo eso. Pero eso no importa mucho, lo que es importante es que son puros desechos naturales. Puede ser las cáscaras de la palta, los tomates, la ortiga, es todo un proceso que se hace. Claro, todos esos desechos que de repente dejan las ferias, ¿no es cierto?, los mismos agricultores que dejan así como... Más que a los agricultores. Más que a los agricultores. Sí, más del propio campo, sí, lo buscamos afuera. Claro, que son esas cosas que no se utilizan para vender, pero que se pueden utilizar para este tipo de... Sí. Tú estabas contando hace un ratito atrás de que, bueno, esto es muy natural y de que, por ejemplo, si es que se cayera un poco o mucho de verniz encima de algo, de un árbol, de un tomate, por ejemplo... No se quema. No se quema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esta...? Eso es una bondad muy buena porque no corre riesgo ni el trabajador ni el árbol. Se puede dar vuelta 5.000 litros, un accidente de algo... Claro, que en otras ocasiones se ha visto. Se ha visto y es complicadísimo porque la persona que está trabajando sufre quemadura, sufre consecuencias fuertes, porque se trabaja con químicos y pesticidas. Claro. Vermis es un producto 100% natural que si se da vuelta sobre su pierna, sobre un árbol, sobre la tierra, no le va a suceder nada. Es más, si cae sobre la tierra para recuperar la primera capa del suelo y, bueno, yo trabajo siempre con vermis, si se me ha dado vuelta, he estado trabajando, cuando hacemos de terapia metemos las manos al producto... No, no es nocivo de ninguna manera para... Nocivo no pasa nada. Ah, perfecto. Porque de repente muchos agricultores corren ese riesgo, ¿no es cierto?, al trabajar con fertilizantes químicos. Y para respirar también. Sí, también. Muy, muy complicado. Entonces, qué bueno que vermis cumpla con todas esas condiciones, ¿no es cierto?, para que las personas y las plantas... Pero cuidado del medio ambiente. Exactamente. Bueno, esto tú hace un ratito atrás nos habías comentado que, bueno, lo utilizan en campos, como podemos ver en las imágenes, que ahí me parece que son paltas, ¿no es cierto?, sí. Pero también lo ocupaba gente en sus departamentos. ¿Cómo es eso? O sea, como que lo pueden ocupar productores pequeños, gente en sus casas, de uso... ¿cómo es? Para todos. Para todos. Es que como es un fertilizante natural, tú puedes fertilizar tus plantitas. Digamos, si tú vienes a un departamento y tienes, no sé, cactus o tienes florcita o lo que tú quieras en tus maceteros, tú puedes aplicar el producto en la tierra o foliarlo y va a tener una planta sana, con un buen verdor, si tienes flores, rosas, moras, van a tener un buen color. Porque se acentúa, como yo te expliqué, la parte organoléptica, todo se acentúa. Se acentúa el sabor, se acentúa el color, se acentúa la parte del peso. Me imagino. ¿Y cómo son las indicaciones, por ejemplo, para que si alguien en sus casas quiere comprar vermis y ocuparlo en sus plantitas, ¿cómo son las indicaciones para ocuparlo en el hogar? En el hogar, ya, porque es diferente la parte agrícola, en la parte del hogar y también con los paisajistas, porque nosotros también trabajamos con paisajistas, que tienen unos jardines maravillosos, también nosotros los apoyamos con vermis. Es fácil, tú tienes tu macetero, lo riegas con vermis, le pones vermis, que es líquido, también tenemos sólido, como te expliqué, y con una botellita limpia, que no tenga químico, que no sea la botella del limpia vidrio, si no tendría que lavarla muchas veces, porque si no, el producto muere. Como un producto que tiene micro y macroelementos vivos, usted no puede ocupar un envase que tenga producto químico. Ojalá compre una botellita ahí en el molchilo, donde usted guste, lo aplica y lo va rociando y riega. Y eso lo puede hacer una vez al mes, si quiere, o toda la semana. Va dependiendo... De la evolución de la plantita también. Sí, de la evolución de la plantita y también de qué es lo que quiera usted de su plantita. Claro, también es un tema. Y en la parte de agricultura depende mucho la maquinaria que el agricultor utilice. Ya, porque si tiene un tractor o tiene un estanque de espalda manual, vermis, ¿cómo se mide en la parte de cuánto alcanza, supongamos? Una persona que tiene tomate tiene un estanque de 12 litros manual de espalda y me dice, ya, me alcanza para una corrida o dos corridas en la nave. Ah, ya, perfecto. Eso mismo le va a alcanzar a usted con vermis, porque es un producto líquido y que no se diluye. Perfecto. Y, por ejemplo, al momento de trabajar con agricultores, ¿ustedes los asesoran previo a venderles el producto o simplemente es así como...? Siempre estamos acompañando al cliente, desde principio a fin. Porque hay gente que de repente le da miedo mandarse una embarrada, ¿no es cierto? No, 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 nosotros siempre los acompañamos, nos pueden estar llamando, consultando, muchas veces vamos a terreno también, especialmente cuando se inicia un proceso de fertilización natural. Perfecto. Ustedes están en Ijuelas, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Esa es como su casa matriz. Sí, sí. Pero, ¿han trabajado con otras organizaciones que les ayuden a difundir vermis, a llegar a más lugares, por ejemplo, alguna agrupación, gremio? Bueno, varios gremios nos conocen a nosotros porque han utilizado nuestro producto. Pero así, de hacer alianza, hemos hecho alianza con los drones, un ejemplo, que nos fertilizan los campos en las partes de arriba. Ah, perfecto. De las copas de los árboles. Y alianza más que nada para poder trabajar el producto de una mejor manera. Nos encantaría así conocer más personas que trabajen en esta área y podernos asociar. Nos encantaría y bienvenidos. Así es, ojalá, bueno, esperemos que Vermis siga expandiéndose, ¿no es cierto? En todos los sentidos posibles, ya sea en investigación, ya sea en el mercado, para que más gente lo pueda conocer. Agradecemos tu participación en el programa del día de hoy. Vamos a irnos a una pausa para luego pasar al siguiente tema del día de hoy que nos toca. Así que, muchas gracias, Irene. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Me encantó, lo pasé muy bien. Gracias, Cata, por tu invitación. Y bueno, yo espero que la teleudencia también lo haya disfrutado. Muchas gracias. Y esperamos tener a Vermis de nuevo, ¿no es cierto?, con nosotros el día de hoy. Ok, gracias. Así que, vamos a una pausa y luego volvemos.